La hipertensión arterial es una enfermedad crónica en la cual la presión arterial aumenta a 140-90, cifra donde se dice que el paciente es hipertenso. Es de las enfermedades más comunes y la cual lamentablemente las estadísticas van en aumento, señala Enrique Cazares Celaya, médico del área de programas de crónicos del Centro de Salud de Culiacán. Son muchos los factores que influyen para que una persona sea hipertensa, como grasa en la sangre, comer mucha sal, entre otros. Por la mala alimentación, la falta de actividad física que tienen las personas, y lo vemos en la consulta, que cada vez es más los pacientes que no llegan con estos datos de hipertensión. La herencia es algo que no pueden modificar, es un factor de riesgo. Si mis papás, mis abuelos fueron hipertensos, en este caso el paciente tiene mucho riesgo de ser hipertenso. Una vez que el paciente es diagnosticado con hipertensión arterial, este debe de aceptar la situación, atenderse y tomar sus medicamentos como debe de ser. Lo ven como algo fugaz, es que alguna vez solamente se me subió la presión y ya. Es aceptar la enfermedad, obviamente acudir con el médico para su control. Ya una vez que llegan con el médico, para prevenirla es la dieta, hacer actividad física, tomar el medicamento como el médico lo prescribe, porque muchas veces ese es uno de los problemas que tenemos nosotros en la consulta, la mala adherencia hacia los tratamientos. Los pacientes no lo toman a sus horas, aumentan, quitan la dosis que debe de ser. La hipertensión arterial es conocida como la enfermedad o asesino silencioso, porque no da síntomas. El dato duro es cuando ya está muy avanzada la enfermedad. Pero alguno de los datos clínicos que se puedan presentar es dolores de cabeza, mareos o vértigos, pueden tener ya problemas para respirar los pacientes, se le llama disnea. De hecho hay datos de basuspamos, se llama, hay pacientes que pueden tener microhemorragias en los ojos, a veces que tienen algunas hemorragias nasales y puede ser el indicio de que el paciente tenga alta la presión. Un paciente con hipertensión arterial debe estar cuidándose porque de lo contrario puede tener complicaciones drásticas, explica el especialista Enrique Cázares Zelaya. Entre ellas es que el corazón crezca, se le llama ya una cardiopatía hipertensiva, los pacientes ya tienen datos de insuficiencia cardíaca y es cuando hay mucho el riesgo de tener un problema cardíaco. O sea, en este caso lo más frecuente es un infarto gudomical. Informan para las Noticias Edición de Margoturán, reporta Lupita Camacho. Informan para las Noticias Edición de Margoturán, reporta Lupita Camacho,